Bienvenidas y bienvenidos a la macabra mansión del Dr. Canoche Aquí vivió el horror bajo el nombre del Dr. Canoche Lo que nadie quiere contar, los pobladores de Galpán Aún verán a parte rotar con la vieja mansión Allí inventó la Fórmula G e inventó macabra celebridad Y el Reyecta se convirtió y así consiguió su preparación Que preservaría sus patos de la putre facción Caracas, las mamias de él su gran amor Para no agarpar a la vecindad Traía sus cadáveres de madrugada Desde el amor del San Juan de Dios Cuenta que uno se le cayó Y una cabeza robó hasta la plaza Y los dos, las monjas del Dr. Canoche Fueron su vida y su gran amor Las monjas del Dr. Canoche Fueron su vida y su gran amor Las monjas del Dr. Canoche Fueron su vida y su gran amor Brincando En 1926 el pueblo saqueó la propiedad Y consiguió la familia Canoche Comífica de su totalidad En la lúgubre colección Y sentado en su sillón Sonreía y sepulgo El macabro, más duro Noche ¡Ya lo creí! ¡Ya lo creí! ¡Que lo creí! ¡Que lo creí! ¡La eternidad! ¡Viva! ¡Ah! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah